Cáñez, maestro. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, casi noches aquí ya, pero buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Mejor que vos, que veo que te estás dando bastante caña ahí en la parte física. Sí, además como tuve una intervención quirúrgica, pues bueno, intentando además de ponerme en forma, como cualquier otro jugador también, de la rodilla. Pero bueno, van bien las cosas. ¿Estos momentos son los que te arrepentís un poco en jugar el balonmano en la temporada o ya estás acostumbrado? Te diría que en un año normal seguro, pero la verdad que este año después de estar ahí terminando la liga antes y tanto tiempo sin poder competir, por supuesto, pero entrenar incluso en el apartado físico, la verdad que casi que apetece. Cosa rara, la verdad, en estas fechas del año. Pero bueno, ya tocaba. Tocaba estar también con los compañeros, intentar sentirse otra vez jugador y que todo esté más o menos bien. Así que en ese sentido, este año es el que menos me está acostando por ahora. Bueno, igual, ¿sabes qué? Veo que no solo volvieron los entrenamientos, digamos, con balón y todo, sino que hay algunos chicos que presencian los entrenamientos. O sea, la situación está bastante bien en Hungría, ¿no? Sí, aquí aparentemente la cosa está bastante controlada. Lo de aparente, porque la verdad que tampoco sé muy bien cómo llevar las cuentas ni nada. Pero lo que viene a ser el día a día nuestro y también en la ciudad y de todo el mundo, pues bueno, sí que con algo de precaución, pero desde luego no está como en España. ¿A ustedes en particular los afectó el tema del coronavirus? Porque yo tengo acá un grupo de amigos con el que hablamos siempre con la mano y había apostado todo que el Seget se metía en el Final Four y bueno, les tocó quedar afuera y medio por escritorio, ¿no? Sí, al final, bueno, el Seget como club lleva bastantes temporadas llamando la puerta de la Final Four y en algún momento llegará. El año pasado creo que era un buen momento para estar ahí. En el grupo, bueno, estuvimos cerca del Barça, que quedó primero del París. Nada, las últimas jornadas se decidió. Y bueno, los dos los ganamos, pero al final quedaron ellos primeros. Y al final, con la decisión de la EHF de que jugara los dos primeros del grupo en la Final Four, pues se queda ahí. Que luego ya veremos si se puede llegar a jugar alguna vez. Pero bueno, por lo menos, si se juega, pues bien, porque querrá decir que la situación está mejor, bien por el balonmano. Y bueno, pues para nosotros, pues no nos ve a otra que seguir intentando esta temporada. Calle, ¿sabes qué? Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se logra un jugador como vos, que me parece que sos el representante de lo que es el balonmano español, ¿no? De la toma de decisión, de jugar bien. Inclusive yo escucho que dicen mucho como que jugás en cámara lenta, ¿no? Como que jugás a otra velocidad, pero que siempre lo haces bien, digo, ¿no? O sea, ¿eso se construye? ¿Vos crees que es una cuestión propia tuya? ¿O qué realmente tiene que ver con tu escuela de formación? Bueno, primero muchas gracias por las palabras. Y lo de slow motion, o como quieran llamarle, ya viene de hace mucho tiempo. Siempre dicen que parece que juegue cansado, parece que juegue lento. Pero bueno, curiosamente un día, repasando un partido que encontré en casa, que tendría 14, 15 años con un amigo, pues ya era un poco ese el estilo. Y bueno, sí que se pueden trabajar cosas y mejorar en algún aspecto, pero yo creo que al final es mi forma de jugar. También porque no tengo otra, creo yo. Hay gente que salta más, hay gente que va más rápida. Pues yo no tengo ese don. Entonces, pues de alguna manera me tendría que apañar, ¿no? Y sí que es cierto que he tenido muy buenos entrenadores, creo yo, además desde muy pequeño. Los entrenadores que en muchas ocasiones me han enseñado cosas no acordes a la edad. Y bueno, he sido capaz también de interiorizarlas y adaptarlas para que, bueno, pueda jugar conmigo. Y bueno, luego aparte, los entrenadores, ya hablando de más actuales, desde Talán hasta ahora, Pastor, pues bueno, el estilo este de juego español me ha permitido jugar también un poquito así. Hay otros sitios que seguro que no hubieran encajado de igual manera, pero bueno, también a la hora de tomar decisiones e ir a un equipo, eso es importante. Bueno, eso también te quería preguntar, porque repasando los clubes en los que has estado, que has tenido la posibilidad de jugar en muchos, digo, ¿cómo cuaja un jugador de tu estilo en la liga alemana? Que a veces yo veo que no es tan acorde con el nivel táctico que ustedes manejan. No, era un reto el ir a Alemania por eso también, porque yo soy consciente de que el juego alemán no tiene nada que ver con el español. De hecho, no entienden el juego español. Ahora igual, poco a poco, pues por ejemplo, el kill después de que Gija hubiera ido a Barcelona, pues hablando con ellos me dicen que están jugando un poquito más, sobre todo en defensa, con disuaciones y al par, el impar, haciendo cosillas que, bueno, yo ya intentaba, bueno, yo hacía ahí, pero muchas veces o no me entendía o no era lo correcto para ellos. Y fue, bueno, mentalmente no fue fácil. Primero porque era el único español, incluso de habla hispana, y luego porque el balonmano alemán es pim, pam, pum. Y si la jugada es para que tire, da igual si tienes dos delante o tres. Entonces, eso conmigo no va mucho. Entonces, bueno, esa también fue una de las decisiones por las que quise salir un poco antes de kill, a pesar de tener un año más de contrato, ¿no? Porque a pesar de estar en un sitio impresionante, tener muy buen equipo, fue una experiencia increíble por los fans, sobre todo. Pero creía que con el equipo que teníamos podíamos jugar mejor, podíamos estar mejor. Pero yo como central no podía, no me permitían, digamos, hacerlo. Entonces, no fue fácil, pero lo bueno, y siempre me está pasando en todas las etapas, cuando te vas recuerdas un poquito lo malo, pero al poco tiempo recuerdas los buenos momentos y lo bonito. Y nada, muy contento de haber estado en Alemania. Y ahora que veo el kill, el Hamburgo, pues aún no. Pero bueno, siempre me trae buenos recuerdos. Y desde luego compañeros. Compañeros además que muchos han salido a clubs con entrenadores que ahora es como, ¿ves? Lo que yo te decía que tenías que hacer, ahora qué tal. Ahora no me lo puedes decir que eres entrenador. Sobre todo con los pivotes, ¿no? Que estaba, por ejemplo, Tof Hansen en el París, el otro, el Nilsson, también ahora en el Vespren, que jugué con ellos anteriormente. Así que bueno, anécdotas. Y ahora, Joan, estando en el Seged, con Pastor y con la presencia española, digamos, y con un central, por ejemplo, como Bombach, que si bien no es español, es un poco parecido, ¿no? El estilo de juego creativo. ¿Encontraste un poco el lugar en el mundo o la manera de jugar? Bueno, lo cierto es que llevo, esta vez creo, la temporada número 16 como profesional y ha sido el primer club por el que he renovado. Y el segundo contrato que terminé, terminé el del Barcelona y terminé este. Y de renovar quiere decir que estoy bien. Sí que es cierto, pues bueno, que siempre se puede mejorar en algún aspecto, pero bueno, también tengo una edad, también estoy en un club que está trabajando muy bien, cada año es más profesional, el año que viene se estrena, temporada que viene se estrena un pabellón que va a ser espectacular por lo que hemos visto. Y bueno, ojalá pueda estar ahí para estrenarlo, ¿no? Pero aún tengo que renovar un año más. Pero bueno, es un sitio que está haciendo bien las cosas. Como te he dicho, es importante estar en un sitio en el que el entrenador, primero que confíe en ti, pero luego también que tu juego se puede adaptar, sobre todo cuando tienes ya una edad, ¿no? Si tienes 20 años, pues estás más abierto a cambiar tu forma de jugar. Pero bueno, aquí estoy bien, estoy cómodo. Somos centrales que jugamos a lo mismo, porque Pastor quiere que juguemos a lo mismo, pero somos diferentes. Bombachillo. Seremos más o menos creativos, pero al final yo tengo más lanzamiento, somos de contacto, eres más rápido, habilidoso. Entonces, eso también es importante para entrenadores, sin duda. Y nada, estoy bien. Si fuera en España, desde luego mejor, pero las cosas aún no están para volver. Bueno, sabes que nosotros, yo creo firmemente que el Seger es el equipo que mejor juega en el mundo, y que eso empezó con Pastor, y que Pastor yo creo que te ficha también por eso. Porque creo que eso es uno de los que puede en la cancha hacer un poco lo que él pretende desde el banco. Sí, hombre, Pastor también me conoce desde hace mucho tiempo. Mi debut, a pesar de que fue solo entrenamientos con la absoluta, fue con él. Luego, pues ya jugando con el Ciudad Real, es que veías los vídeos de ellos y hacía lo mismo que nosotros. Y cuando estaba en Alemania, ya me quiso en su momento, antes de ir al Vardar, y al final terminado aquí en Seget. Es un juego que, la verdad, cuando inicié jugando en Granollers y luego Barcelona, pues no pensaba que terminaría jugando ese sistema. Y al final llevo ya cuatro años en Ciudad Real, dos en Vardar, dos aquí en tercero, imagínate ya, ocho para nueve temporadas. Tenemos el sistema muy integrado, ya me salen desde hace tiempo las cosas de forma natural, y para Pastor y cualquiera de los entrenadores españoles que juegue así, es importante fichar, yo creo, gente que ya haya estado en este sistema. Sobre todo en el punto en que están los equipos donde se están entrenando, ya sea el Vespring, ya sea pues Taranquiel, Serra o París. Son sitios donde no son de formación tanto de jugador, sino que tienen que ir a ganar y a sacar títulos. Y para ello los entrenadores no son tontos, cogen a lo mejor si pueden, o a jugadores que se adapten a su juego por características físicas o porque ya han jugado a ese juego. Entonces, hombre, Pastor sí me ha cogido para venir aquí, desde luego es porque confío a mí y porque cree que ya, pues bueno, desde el principio pude aportar. Caña, y hablando de los equipos que están un poco obligados a ganar, yo miraba hoy la final de la Champions del Vardar contra PSG, y bueno, que ahí lo tenías a Raúl, que ahora Raúl fue para PSG justamente. ¿Cómo se plantea un partido contra un equipo donde están Hansen y Karabatic? Porque nos parece como que ustedes en España son al revés, ¿no? Juegan con dos centrales y son más artesanales, pero tienen que jugar contra estos tipos que parece que hacen el gol cuando ellos quieren. Sí, bueno, pasa que tenemos, y con razón, a Hansen y a Karabatic muy... va a parecer feo, le digo, en un pedestal, pero que se lo han merecido y son muy buenos. Pero es que en el mundo de Balomano hay muy buenos jugadores en todos los sitios. Y a pesar de que ellos son dos de los grandes, no de ahora, sino de hace muchos años y de todo el tiempo, juegas contra cualquier equipo de los que están en cuartos, incluso dieciséisavos de la Champions, y te encuentras jugadores que sin más te pueden meter goles. Muchas veces la diferencia está en que en los momentos importantes estés tú más centrado o como aquí ve mejor, además de luego que tenga un jugador más inspirado, sobre todo los porteros. Y luego también, yo creo que la diferencia es que muchas veces los equipos importantes llegan a los partidos importantes y con los minutos importantes, con los jugadores más claves, que mejor están, más de esto. Entonces, es muy importante. Y desde luego el hecho de que un París tenga esos jugadores es muy importante, pero también lo ves que esos jugadores llegan en últimas condiciones en los momentos importantes. Y el París, como otros clubes, pues tiene la suerte de que cuando les cambia a ellos dos, pues tiene a otros que te mantienen en nivel. Así que bueno, al final de París, concretamente, fue muy fácil de preparar, porque éramos un equipo que el Varda es muy bien entrenado, pero lo teníamos todo automáticamente y además muy competitivo. Y preparamos mucho la semifinal y no pudimos preparar nada a la final. Así que la final fue, pues bueno, ver un vídeo rápido y ir a jugar como lo estáis haciendo. Increíble, porque la verdad que yo vi el partido y fue una guerra y se termina decidiendo ahí en la última pelota y que me digas que fue tan fácil, la verdad es que me quiero morir. No, fue muy fácil el hecho de que terminamos el partido, llegamos a las 11 de la noche, porque jugamos la segunda semifinal, y el día siguiente a las 3 nos íbamos a jugar. Entonces no había tiempo, o sea, no había tiempo. Era tiempo para descansar el sábado y domingo sí que vimos un poco vídeo, pero desde luego no entrenar. Y Raúl es un entrenador como pastor, que son de meterle muchas horas de vídeo, de repasar una y otra vez las jugadas y las tonterías y detalles que se tienen antes de jugar un partido tan importante. Y ahí no había tiempo. Entonces fue, bueno, las semanas previas de la competición de la Final Four fueron impresionantes a nivel de entrenamiento. La gente estaba, como yo nunca había visto, centrada. Habíamos entrenado muy bien físicamente y veías el equipo muy rodado. Entonces estaba ya todo hecho, el trabajo estaba hecho. Eso es lo que quería, faltaba jugar. Entonces, pues eso hicimos y salió bien. Ya luego el año siguiente nos salieron también las cosas, pero yo creo que era también porque, bueno, los impagos y cómo se llegó a ese final de temporada, la gente no... En los entrenos sí que querías ganar, pero no estaba igual de puesta porque había esa sensación de que el club no estaba haciendo bien las cosas y así era más difícil trabajar. Pero bueno, así fueron las cosas. Sabes, Joan, que recién me decías esto de la rotación, de lo importante que es para un equipo llegar con sus jugadores clave a los momentos clave fresco, ¿no? Y yo hablaba en el Mundial de Qatar con un entrenador español y le decía, bueno, cómo veía al equipo para el torneo. Y me decía, mirá, si Manolo lo tiene a Cañe en los momentos que lo tiene que tener bien, puede ser campeón del mundo porque Cañe es el mejor jugador del mundo. Bueno, muchas gracias de nuevo. La verdad que estaba en un momento con mucha, mucha confianza ahí y físicamente me encontraba muy bien. Pero llegué muerto. Llegué... Y además lo aprendí un poquito del año anterior, que el año anterior quedamos terceros en Dinamarca y llegué muy bien al europeo. Fresco. No tenía tantos minutos en Hamburgo porque Dubnyak era el que más jugaba y yo quería decir, aquí estoy yo. Y llegaba fresco porque no había disputado tantos minutos como jugaba con el Atleti. Y ese año en el kill, en la primera fase de temporada, fue muy dura porque jugamos Dubnyak y yo todo porque estaba Jijka, Laugue y Palmas son lesionados. Y ya llegué en muy buen momento de forma, pero muy justito en cuanto a energía. Además, durante los partidos previos a la semifinal, jugué también muchos minutos y los cuartos fueron muy duros contra Dinamarca. Y nada, ya la semifinal, los primeros diez minutos, me sentí bien contra Francia, pero veía que costó, costó y bueno, la semifinal ya no llegamos a estar los competitivos que podíamos haber estado en otras circunstancias. Igual, también Francia tenía eso, que siempre llegaba a finales del campeonato como aviones en ese momento y ganaban siempre. Y ya me acuerdo del partido, sobre todo el de Polonia, el tercer cuarto puesto, en el que no podía, no podía con mi alma. De hecho, en este partido no metí ningún gol, creo. Y en la prórroga jugué el primer ataque, que venía estando un poquillo más descansado del parón de los tres, cuatro minutos. Y después del primer minuto, que fue una defensa, además de estas intensas, bueno, como toca, fue en una prórroga, me fui para el banco y dije, no puedo más. Me pusieron hielo en la cabeza y no volvió a salir, que estaba muerto. Pero bueno, de ahí es importante la razón. Y yo creo que la fuerza de España justamente está haciendo esto, que en los últimos campeonatos estamos rotando mucho y llegamos en mejores condiciones que nuestros rivales. También porque tenemos una plantilla, pues igual más compensada, más larga y que Jordi también en ese sentido lo está haciendo bien. Calle, y en esto también me imagino que el tema del calendario, del cual los jugadores muchas veces se han manifestado en contra, tiene mucho que ver, ¿no? Porque un jugador como vos, que juega en Kiel, por ejemplo, que aparte Kiel tiene una competencia interna feroz, te mata, prácticamente no tiene en vacaciones, digamos. Sí, decisión importante de irme a Alemania fue esa. Mi cuerpo llegó a Alemania bien y salió de Alemania que estaba destrozado en tres años. Pero los años de Kiel fueron los duros, porque Hamburgo, su forma de entrenar, vamos a decir, entre comillas, que era un poco más española, se permitía jugar el sábado y descansar el domingo. Bueno, en Kiel se trabajaba los domingos, juega sábado por la tarde, ahora no sé cómo será, pero el domingo a las nueve de la mañana, el viernes, el viernes, el viernes y el viernes. Y además que ahí se cambió el formato de la Champions, pasó de ser grupos de cuatro con un equipo fuerte, otro equipo más asequible y otro más flojo, a estar en estos grupos de ahora, que tiene siete partidos durísimos, o sea, se sumaron más partidos y más dureza. Con lo cual, la liga alemana, jugar también ahí cada día es complicado. Y se sumaron muchas decisiones por el calendario, porque por lo que fuera, y fue muy duro. Yo las escaleras de casa las odiaba, porque es que no las podía bajar de forma. Y tuve muchos problemas en el hombro, los dos siguientes años, debido a una lesión que tuvo en Alemania, en la espalda. Entonces, bueno, los equipos alemanes, como el Kiel, pues estamos viendo que han ampliado su plantilla, porque no se puede jugar en otras competiciones. De hecho, realmente están jugando unos, vamos a decir, los titulares, la liga alemana, cuando les prestan más atención, y los no tan titulares, la Champions. Así que es importante el físico, y la liga alemana, como la liga alemana, la francesa no lo puede decir, pero cierta es que hay menos equipos. Es que la liga alemana hay 18, es que no hay 19, creo. O 19, yo juego una temporada con 19. Y esos son muchos partidos duros, cualquier rival fuera de casa te machaca, los árbitros son más permisivos, y luego los viajes no son lo que la gente se piensa. En España todo el mundo se queja de que se viajaba mucho en autobús muchas horas. En Alemania se viajaba, y Kiel está en norte, en autobús en prácticamente todos los lados, menos en el sur, que si se iba en avión, pero tenías que ir hasta Hamburgo, pero bueno, los desplazamientos y la vida día a día era muy dura. Ahora no sé cómo será en Kiel, pero de luego fueron años a nivel físico muy exigentes y duros. Cañi, te quiero llevar a la final del Mundial en España, porque tenemos la idea ahí de que Pastor es un entrenador bastante intenso, pero Valero Rivera también lo es, ¿no? Son diferentes, muy diferentes. Los dos son muy exigentes, uno más con la táctica, que también luego la concentración y todo, pero Pastor es un obseso de la táctica, lo lleva hasta el extremo. Y Valero lo es más igual de la intensidad. También tiene su patrón de juego, pero no tantos detalles. Me acuerdo que Pastor, bueno, me acuerdo, Pastor lo tiene el sistema de manera muy, muy definido. Y Valero también, pero sin tanta, ahora, antes, perdón, quiero decir, sin tanto detalle. Valero me acuerdo que era 3-2-1, que no te fienden al fuerte. Que tiene el extremo, que no te fienden al fuerte. Y Pastor es justo lo contrario. Si eres de segundo, que no se te vayan para el débil. Entonces, ahí un poco, todo el mundo son muy competitivos. Yo creo que Valero va un punto incluso más allá, tipo Talan, pero los dos son muy exigentes. Pasa que uno te exige más, o me exigía más físicamente que la Valero. Y Pastor, la más importancia de la táctica, en ese sentido, me salvo un poco más del... Y también por la edad, me salvo más de la broma. ¿Y cómo me explicas la final? Porque me acuerdo que nosotros, como espectadores, nos sentamos a ver la final y prácticamente no hubo partido. Borraron un equipo como Dinamarca, que recién decíamos, tenía un Hansen al Anding, jugadores impresionantes, y usted no hubo prácticamente partido. Ahí hubo muchas cosas importantes. La primera, en 2013, el Mundial de Suecia, en el que jugamos al lado de Dinamarca, contra Dinamarca, en la semifinal, y salimos perdiendo. Además, entendimos que no nos trataron bien, el público en contra, porque estaba lleno y tal, pero hubo alguna acción a final de partido de estas que para ellos es lo normal, cuando vas ganando a hacer alguna cosa, un fly, rosca, o algo bonito para espectador, para nosotros es un insulto. Entonces, ahí hubo algo de rencor en ese momento, en la final de Barcelona. Además que estábamos ahí, para una vez que se jugó en España y para una vez que tenemos más gente que el rival, había también que aprovecharlo. Y luego también hubo una cosa muy importante, y es que Dinamarca vino de jugar una semifinal, yo creo que un poco más dura que la nuestra, en cuanto al rival. Nosotros jugábamos contra Eslovenia y ellos tienen que jugar contra Croacia, que la ganaron fácil, pero también Croacia venía de ganar a Francia fácil. Entonces, dos partidos ganar ante rivales duros es muy difícil, ya te digo. Croacia ganó a Francia, a la Gran Francia, y el día siguiente, como quien dice, perdió de no sé cuánto contra la Dinamarca. Y al día siguiente, Dinamarca ha perdido contra nosotros. Entonces, esos factores, yo creo que son importantes a tener en cuenta. Luego, pues bueno, no teníamos, durante todo el campeonato teníamos mucha presión, se decía que si la selección no ganaba este Mundial o no llegaba donde tal y las medallas siempre con la medalla en la cabeza, pues una vez ya supimos que teníamos esa medalla colgada al estar en la final, pues la presión esa que tuvimos todo el campeonato, también de que el balomano necesita que gane la selección para que no se vaya todo a tomar por saco, que luego ya ves tú de que sirve, pero la teníamos la presión. Entonces ya cuando llegamos a esa final ya desapareció y además salió todo muy bien desde el inicio. Ellos no tuvieron esa capacidad de reacción y hubo momentos que ya nos fuimos y nos sentíamos imparables. Y lo que más recuerdo es esta tranquilidad. La tranquilidad que no tuvimos, por ejemplo, en la semifinal, que tampoco tuvimos en los cuartos, que yo creo que fue el partido más difícil contra Alemania que gracias al pabellón de Zaragoza pudimos sacar adelante, yo creo que esa tranquilidad es la clave. Me acuerdo de ir al pabellón tranquilo después de haberme escuchado un concierto de Manu Chao que siempre que ahora me trajo buena suerte y dije a partir de ahora Manu Chao siempre que hay partido importante. Y llegué al partido y bueno, pues lo que salga. Además, ese día me tocó salir de inicio, cosa que no había hecho en todo el campeonato y a disfrutar y salieron muy bien las cosas y qué decir, ¿no? Cañé, y esta cuestión, acá al final, digamos ya, estos dos europeos consecutivos, es una cosa que es muy compleja de lograr, ¿no? Dos europeos consecutivos, ¿cómo fue la llegada de Jordi al equipo español? Nosotros lo vimos trabajar acá en Argentina, trabajó un poquito pero trabajó mucho en Brasil y la verdad que en Brasil lo hizo más que bien, ¿no? Y bueno, eso me parece que lo habilitó un poco agarrar un equipo grande porque España es uno de los grandes grandes del mundo. Sí, la verdad que nosotros pues llevamos muchos años esta generación en semifinales. Los últimos, creo que he jugado yo cinco europeos y los cinco hemos estado en la semifinal. No creo que nadie pueda decir eso. Los mundiales también, llevábamos una buena racha últimamente no tanto pero sin duda es un equipo trabajador, competitivo y bueno, pues campeón, ¿no? Y habíamos ganado el mundial, habíamos ganado muchas medallas pero España no tenía ningún euro y la verdad que nos quedamos muy cerca contra Alemania y Polonia y en ese momento yo pensé que ya se nos había escapado la oportunidad pero mira, luego pues lo mismo, jugar sin presión yo creo en Croacia tuvimos la suerte un poquito en los grupos de que nos facilitaron algunos resultados el acceso a las semifinales y bueno, nos tocó ahí Francia y salió todo muy bien, ¿no? y había en este equipo por ejemplo Burbindo que está jugando a un nivel impresionante esa temporada siempre tenemos buenos porteros que eso es básico y al final la defensa y tener buenos porteros y una buena defensa te ayuda mucho en los campeonatos y luego vea la experiencia en ataque el no perder balones el que no te tiembla el pulso saber traer jugar en los momentos importantes es muy importante porque se describió todo en detalles en los últimos segundos como ha sido también este último europeo y bueno, Jordi yo creo que lo mejor que ha hecho es las rotaciones, ¿no? el hecho de que podamos llegar junto con no voy a quitar mérito al preparador físico que en lo poco tiempo que tenemos Jesús nos está haciendo llegar haciendo una buena puesta a punto y bueno, igual sí que las edades óptimas de balonmano a muchos de nosotros que estamos en la selección se nos está pasando pero el querer seguir compitiendo el querer sobre todo yo creo llegar a a las olimpiadas ojalá si se celebran y todo pues está haciendo que que tengamos un plus que igual otras selecciones no tienen y así como en Croacia creo que bueno, salió un poquito el grupo y tal y nos encontramos en semifinales y ahí pues jugamos un gran partido contra Francia y luego la final también creo que la segunda parte la dominamos yo creo que fuimos de menos a más y en cambio ya directamente el último europeo ha sido constante hemos jugado bien desde el inicio creo que hemos sido el único equipo que no ha perdido bueno, seguro que hemos sido el único equipo que no ha perdido y eso quiere decir que el equipo pues bueno estaba muy centrado y si era si hemos estado tan centrados y además creo que todos los jugadores hemos llegado en un muy buen momento a pesar de la edad y todo ha sido porque en el horizonte teníamos esa cita olímpica que era Tokio y nos pasó en Polonia que no nos clasificamos no ganamos el europeo y no terminamos yendo a Río y teniendo esa oportunidad ahora en en el último europeo pues no la podíamos perder y bueno salió muy bien todo lo único que nos salió bien es Tokio pero bueno esa espina que tenemos esta generación es lo único que nos falta una media olímpica hay que quitársela como sea bueno pero me decían lo de los porteros en las finales contra Alemania Wolf si bien es un crack nunca volvió a atajar como lo que atajó todo ese partido fue increíble o sea no es que España jugó mal era imposible no eso nos pasó también contra Eslovenia cuando la clasificación de la olimpiada en la segunda parte su portero paró no sé 12 balones algo así así no se puede y no porque tires mal o sea o en situaciones malas o mal jugado porque te las ataja ¿no? y vosotros así que con Wolf pasó lo mismo empezó el partido empezó parando 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 y es muy importante en estos partidos de tú a tú empezar metiendo gol y que el portero no se caliente ¿no? cuando el portero coge confianza y ves que ellos se van de uno o dos pues ya no lanzas tanto de fuera a buscar situaciones un poco más claras y si aún así te las para pues llega un momento que solo ves portería y Wolf en ese campeonato estuvo bien pero la final estuvo increíble y bueno sí que es cierto que luego bueno es que parar como en esa final es muy difícil es muy difícil pero aún no está no ha llegado igual a este nivel más que algún partido pero no de forma regular o eso dicen los compañeros del Kielsen así les voy a meter la puya para ellos pero bueno sí que es considerado y con razón uno de los mejores del mundo en Kiel igual no pudo demostrarlo porque estaba Landín delante y Landín siempre fue el primero y cuando te sientes primero jugas mejor así que bueno a ver esta temporada en Kielsen desde luego que lo necesitan igual que la selección alemana como es normal pero bueno sí que te digo que sacó en Kiel igual no sacó buen contrato porque lo firmó antes pero Kielsen no lo ha hecho mal Kielsen bueno te hago la última así te dejo descansar se habla mucho del recambio ¿no? de España digamos me parece que ya hay mucha gente que empieza a añorar de lo que vos representabas con Gedeón Vira Morros toda esa camada que le dio tanto ¿ustedes cómo lo ven esa cuestión? ¿o no les pasa? ¿no es una cuestión que incumbe al jugador? no a ver nosotros somos competitivos y si algún a ver para que no juguemos nosotros lo normal sería que que viniera gente mejor ¿no? si el seleccionador considera que no hay gente mejor o que pueda ajustarse más porque a veces yo creo que también es importante hacer un equipo y ajustar lo que el entrenador pida o quiera a los jugadores que trae entonces si el entrenador considera que no hay nadie mejor para ese puesto o que pueda aportar más pues seguiremos ahí cierto es que los años pasan las competiciones pues la verdad que castigan mucho europeos mundiales y más con un año olímpico pero bueno yo creo que después de este de este verano en el que algunos seguro que hubieran dejado la selección como Raúl porque se olvidaba yo creo que Julen también y Viran también Gedeón decía dejaba la puerta abierta y luego yo también la dejo abierta pero sí que es cierto que ya veremos esta generación creo que ha dado mucho deporte español a la mano también ha tenido la mala suerte de no poder disfrutarlo en España y que los éxitos que hemos tenido en la selección no se hayan visto reflejados en el balonmano español como liga y como clubs así que bueno el sueño yo creo que teníamos todos era pues como los jugadores franceses que salieron de la liga francesa siendo una liga normal vamos a decirlo y después de ganar tantos éxitos con la selección pues han vuelto la mayoría y con una liga saneada con unos sueldos mucho mejores de lo que estaban antes y esa era la intención yo creo y la motivación también en parte ayudar al balonmano español pero estamos viendo que no nos sirve de eso así que bueno lo hacemos también porque nos lo pasamos bien porque el hecho de poder competir en un gran torneo y sentirte que estás ahí contra los mejores pues a mí por ejemplo me motiva el hecho de ver pues tengo 33 años para 34 pero estoy ahí y puedo seguir estando entre los mejores pues a mí es una cosa que me motiva mucho y en general es selección y esta este grupo yo creo que eso le ayuda mucho y sobre todo tener en mente Tokio y las olimpiadas es que es una obsesión así que bueno un poco todo veremos cómo termina el verano siguiente y veremos qué pasa a esta generación y veremos cada uno va a tener que decidir en función de si también tiene contrato con el club el hecho de estar en un club importante y seguir compitiendo a máximo nivel hace que también te exijas y estés a buen nivel cuando toca en la selección así que bueno iremos viendo en mi caso yo voy a ver este año que salga y si va bien en Tokio y podemos ir pues luego ya valoraremos igual un año para descansar el cuerpo después de la olimpiada no vendría mal igual lo mejor es dejarlo para poder seguir compitiendo a nivel con el club igual el cuerpo dice que aún le queda cuerda ya veremos eso ya vamos a ir viendo ahora lo más importante es que esta temporada comience que se normalice todo que podamos competir y bueno si todo va así pues ya veremos también el año que viene en qué sitio en qué club termino así que bueno muchas cosas tienen que pasar aún así que vamos a ir pasito a pasito y ya iremos viendo el cuerpo muchas veces sabés que Dani Sarmiento nos decía esto que si vos que sientes la selección como un grupo de amigos y que cada vez que los convocan digamos que le da mucho placer ir pero me quedo con esto que dijiste de que bueno que su sueño era volver a tener una sobal no competitiva y digo que que te quedes tranquilo que está claro que los jugadores han puesto su su grano sin duda porque era de esta generación española no solo en la selección sino en los clubes y los entrenadores creo que también faltaría un poco de apoyo dirigencial para volver a tener ese handball que ustedes tanto sueñan que tú imagínate que la liga volviera a ser fuerte y con todos los entrenadores buenos que hay por el mundo que la mayoría son españoles en grandes equipos estuvieran en España la cosa pues es que es que cambia mucho incluso para la selección porque ahora los mi equipo somos los cuatro o cinco eslovenos y ahora cuando juegas contra eslovenia ya las cosas que antes te valían así es que ahora lo hacen ellos entonces el tener los entrenadores españoles en casa es un arma secreta eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno en cualquier caso lo importante es desde luego que la salud del balonmano mejore y ojalá en unos años todos los clubs y los jugadores que juegan en la sobal puedan decir que son profesionales y no que estén bueno compaginándolo con otros trabajos estudiando que sí que es importante pero que se consideren profesionales y no amateurs como pasa desgraciadamente hoy en día bueno Cañé te dejamos ir a descansar te agradezco mucho saber que acá en Argentina generas una admiración total y que coincido con esto que a veces se habla mucho de Hansen y de Karabati pero los jugadores como vos creo que hacen juegan y hacen jugar y eso vale mucho más también muchas gracias un abrazo para todos y un placer gracias un abrazo Cañé cuidaros mucho hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo